¡Hola! ¿Qué tal, bestias pardas? Hoy nos adentramos dentro del Jurassic World Primal OPS o en español lo que significa Jurassic World Operaciones Primaverales donde vamos a meternos en este juego en el último evento que hemos tenido del Tiranosaurio Rex pero que tenemos dos eventos del Rex uno en el que farmeamos de cofres para abrir dinosaurios en general donde tenemos que huir del Rex en varias rondas que os traeré una guía de cómo hacerlo impecable y el otro evento que está a puntito de finalizar en el que conseguimos ADN del mismísimo Tiranosaurio Rex de la mismísima Resi así que vamos de lleno al juego mi nombre es Acamonte y soy el gurú de los dinosaurios Pues me vengo para esta esquina para enseñaros este evento del Rex en el que queda pues más o menos media hora para que finalice y en el que podemos farmear pues entre varios niveles podemos conseguir pues eso un cofre que tenemos aquí abajo con ADN del Tiranosaurio Rex evento que va apareciendo periódicamente aunque no hay una fecha ni tenemos un calendario en el juego todavía porque el juego es nuevo y todavía creo que no lo han lanzado en todos los países pero que aquí en el canal os lo traeré ¿vale? Nadie se ha preocupado tanto por mí también tenemos el evento del jefe T-Rex ¿vale? en el que huimos de la mismísima Resi en el que podemos farmear como una especie de torneo los puntos e ir por consiguiendo esa especie de moneda para poder farmear los cofres ¿vale? los cofres que nos dan ADN pero el que nos interesa es este del Rex en el que vamos a hacer una última misión ¿de acuerdo? vamos a elegir nuestro equipo ya como veis tengo bastantes y subidos de nivel he estado tras de cámara jugando así que el carno, el acro y vamos a coger a este trodón y como posibles recompensas además de monedas más cápsulas de estas rojas que nos sirven para luchar contra el Rex en ese torneo que vamos sumando puntos en general pero lo que nos interesa son estas llaves de caja de ADN del mismísimo Rex o Resi porque sale en la portada que mola un montón vamos allá, bueno pues vamos a intentar conseguir el máximo de llaves para abrir esas cajas de la mismísima Rex el juego está muy chulo, es bastante adictivo tiene bastantes misiones para hacer diariamente ahí tenemos un villano así que os lo recomiendo si no os aparece en vuestro dispositivo móvil, celular o tablet es que puede ser que en vuestro país todavía no esté o peor aún, que no sea compatible con vuestro dispositivo móvil lo cual es una pena que este juego no esté compatible para todos los móviles se ve que requiere mucho o no sé si más adelante lo mejorarán para que vaya para todo pero ojalá que poco a poco lo vayan actualizando y sea ¿cómo se llama? más para todos, ¿no? renderizado o lo que sea, ¿no? lo guapo del carno o el acro es que cuando tú lo sacas pegan un grito y asustan a los rivales así que es muy fácil de que no te peguen, ¿no? tengo también al personaje subido bastante entonces con los dardos que lanzo les hago muchísimo daño ya vaya destrozo que hacen está muy guapo es muy épico el juego la verdad que me ha viciado más de lo que me pensaba el primer día no, no lo jugué tanto pero después de ver en el canal de Blister que estaba a nivel 15 dije, ¿sí? ahora verás tú y me he viciado más todavía cuidado porque ahora me salen enemigos con veneno con granada me salen hasta dron voladores que disparan, ¿no? vamos a atacar con el trodon ¿vale? que supongo que tiene una animación como la del raptor y un dardito a dormir este también me la va a dar cuidado que tiran ahí bombas ha explotado por los aires ¡me quemo! ¡ah! 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 ¡corre! trodon, ayúdame que me atacan el carno el carno a mí lo que me mola son los voladores que tenéis que verlos en acción como tiran barriles lo que pasa es que tienen poco daño, ¿no? nos curamos ya tenemos el nivel casi y vamos a abrir esos cofres tan, 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 tan tengo los otros dos entrenadores o adiestradores o como sean también desbloqueados pero el que más daño tengo y subido de nivel es este espero que en un futuro molaría mucho que metiesen a Owen Grady, ¿no? como en las pelis que metieran personajes de las películas bueno como veis hago más daño yo que los propios dinosaurios adiós el que eructa otra ya habíamos conseguido yo creo que el recurso más valioso que estoy viendo ahora que siempre necesitamos en este juego son las monedas como en la mayoría de juegos para poder subir los dinosaurios y tenerlos al día para poder avanzar en niveles que cada vez son más difíciles en los mapas suelen haber recovecos con sorpresas pero en los eventos no así que podéis ir directo a luchar venga vamos a con el agro a acojonar a estos ahí están los huevos vamos a por huevos para liberarlos y meterlos a nuestros recintos ya que somos como defensores de los dinosaurios ¿no? vale, será cuerpo a cuerpo este es a distancia aquí son cuerpo a cuerpo y otro tiene un escudo vale, ya entiendo yo los tipos a mí no me expulsan a mí no me expulsan lo mejor es llevar distancia y sacar a los dinos y si tenéis un anquilo mola mucho porque os protegís detrás de él hace como si fuera un escudo como el escudo que tiene ese pero a verás tú mira tú el escudo luego hay otros que se camuflan tío hay varios tipos y los que aún tendré por desbloquear de enemigos ¿sabes? hay bastantes enemigos otra llave ¿vale? ni me curo estoy OP estoy como el juego prema el OP ahí está operaciones primaverales el otro evento del REX que sale muy periódicamente cada semana es simplemente huir del REX haciéndole daño y subiéndolo hasta nivel 3 que es donde más puntos te da y sumar puntos es bastante repetitivo pero te da bastantes recompensas de llaves para abrir cajas ¿no? los cofres misión completada 16 nada mal 16 llaves 35 ¿cómo se llama esto? energía para jugar el evento del REX el otro el que acabo de nombrar del torneo que no conseguimos ADN del REX simplemente conseguimos llaves genéricas ya sean de rareza inusuales o comunes y monedas que poquitas me da vale pues tenemos el evento y quedan nada más y nada menos que 26 minutitos solo para que acabe podría repetirlo pero ya no me queda energía le he hecho bastante también tenemos pues como logros ¿no? que vamos desbloqueando y nos dan todavía más llaves espero que no se reinicien porque me he quedado con la misión 4 y la misión 2 para terminar una quinta vez y conseguir más pero bueno vamos a a lo que vamos vamos a abrir esas pedazos de recompensa que tengo casi 300 cofres ¿vale? el otro evento del REX que tanto he nombrado nos dan estas llaves ¿no? de las de las cajas épicas inusuales y comunes dependiendo del lugar en el que os quedáis mira os lo enseño para que no os leéis tenemos este de en busca del ADN del REX ¿vale? que es el que me interesa en este vídeo pero luego tenemos semanalmente este que con las energías de aquí arriba estas de aquí rojas pues vamos huyendo del REX y subiendo niveles ¿no? y la que estamos en posiciones como si fuera un torneo consiguiendo pues un montón de de monedas fijaros donde estoy estoy en rango veterano supera esto blister ¿eh? ¿eh? supera supera estoy estoy que si me pongo en cuatro días yo me gano el de explorador y me llevo la máxima recompensa ¿eh? que bueno son genéricas ¿no? son los cofres que hemos visto que son estos cofres nada más de bueno nada más son los cofres estos tan interesantes que tenemos de comunes inusuales y épicos ¿vale? que no dan pues cositas muy buenas pero donde vamos hoy es en estos cofres del REX que están a puntito de acabar en el evento así que vamos a abrir pues te diría que unas 15 cajas ¿no? así a ojo vamos con la primera que nos puede dar posibles recompensas pues el carno me falta muy poquito para subirlo de rango el alosaurus sería brutal tenerlo uno de mis favoritos y como no el REX que es el que buscamos ¿no? 20 para cada caja podéis poner los comentarios si desbloqueo al REX ya mismo o no creo que son 70 o 50 para desbloquearlo no lo voy a sacar ni de loco pero bueno nos quedaríamos cerquita ¿no? vale carno lo tenemos para subir de rango ole hay mira fíjate perfecto vamos a abrir otra las quiero abrir todas porque yo no sé si esto se caduca como soy nuevo en el juego también como vosotros yo no sé si se caduca así que vamos a abrir otra caja la segunda de del ADN del REX me tiene que dar algo bueno vale alosaurus uno solo pues ya tenemos que abrir un montón estas hemos dicho que son no me sé las rarezas épicas son las épicas aquí son lilas ¿vale? inusuales son azules y comunes vale tengo también por aquí como veis creo que todavía queda el evento del herrerasaurus si queréis que abra cofres en busca del herrerasaurus que ese sí que lo vamos a desbloquear segurísimo ponédmelo abajo en los comentarios y apoyad muy bien el vídeo seguimos abriendo cajas del REX que todavía no ha salido todavía no ha salido aunque ya tenemos a los aurus por ahí vamos a abrir más pueden abrirse más rápido ¿verdad? ah mira ya ah las puedo pasar hostia le he dado muy rápido venga a ver ahí tenemos inusual y épico a los aurus épico y dos carnos ojo a la apertura ¿eh? tenía cero ahora veremos a ver cuánto hemos sacado de REX al final del vídeo ahí viene comunes todo comunes vaya mierda de caja ¿esto qué es? ¡no! madre mía devolverme el dinero por favor venga como veis no es fácil sacar el REX en este juego y mira que he jugado el evento bastante ¿eh? ¡ahí está! si antes hablo es que me tengo que callar la boca ahí tenemos uno solo uno solo no sé cuánto pide no sé si son 50 venga ahora lo vemos ahora lo vemos bueno es que me interesa todo lo que da ¿eh? hasta el acro hasta el acro común me interesa porque al principio del juego los comunes son muy útiles para mandarlos en misiones especiales también ¿vale? para farmear ¿vale? y si antes hablo de comunes pues me jode no quiero más comunes y nos quedaban poquitas cajas ya vamos por la mitad como veis ya soy nivel 13 ¿eh? le he estado dando caña estos dos últimos días más o menos desde que vi a Blitz en nivel 15 dije yo ¡cojonas! no me ha dicho que está viciándose ahora verás tú más más que subir de nivel lo que he estado haciendo ha sido farmear ADN de todos los dinosaurios comunes ¿vale? los primeros niveles de comunes del modo campaña pim pam pim pam pim pam ¡ahí está! vuelve a salir el Rex 30 de N y 3 del Carno hostia y lo que no tengo son monedas dios a que nos quedamos muy poquito de conseguir a Resin venga el Carno por ahí va me sale Carno por las orejas esta es buena ¿eh? bueno ahí está halo 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 también interesa de que nos salga ojo un 1% de que nos salieran 3 de ADN de Rex nos dice la probabilidad no nos quieren engañar ¿sabes? ahí va ¿eh? venga las 3 últimas o 2 últimas ahí está vamos a 1 bueno bueno y 3 de Carno bueno y tenemos la última caja que esta va a ser la buena esta me va a dar 3 veces 3 de Rex ahí va bueno ojo nada mal dos halos y un Carno nada de comunes perfecto así que vamos a ver a como nos hemos quedado vamos a irnos aquí a los dinosaurios bueno el Carno lo tenemos para subir como veis perfecto ¿y a como nos hemos quedado del halo? pues hemos conseguido 11 de ADN y son 50 o sea que uff y peor aún el Rex que solo he sacado 5 hostia esto está jodido ¿eh? y vosotros ya tenéis al Rex ponedmelo abajo en los comentarios si estáis jugando o si por desgracia no tenéis el juego y os molaría tenerlo en cuanto me hablen los desarrolladores pues yo le preguntaría oye ¿vais a mejorar el rendimiento del juego para que vayan más dispositivos móviles? en cuanto sepa algo os lo diré bueno si habéis conseguido el Rex y no sois tan mindundis como yo ponedmelo abajo en los comentarios y si queréis más contenido de operaciones primaverales y de juegos similares ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros a Larido y yo me voy con un chaquido ¿no te has suscrito? ¡Suscríbete ya!